Para presentaros las actividades que en el área de comercio del Ayuntamiento de Linares vamos a realizar esta Semana Santa. La Semana Santa que está ya a las puertas y que comenzamos la Semana Santa que presentó la semana pasada. Estamos hablando de Plaza Bermejal, Pasaje del Comercio, Corredera San Marcos-Baja, Isasperal, Plaza San Francisco, Calle Sagasta y Calle de los Castillos de Linares. Estos vecinos reciben un bando y este bando lo que dice es que Linares se va a engalanar para la Semana Santa y se va a engalanar con unas balconeras, unas balconeras que podéis ver aquí delante de la mesa de prensa, que van a servir para embellecer la zona más comercial de nuestra ciudad, que coincide, que es la zona principal por donde transcurre nuestra hermandad de Cofradías durante esta Semana Santa. Es un diseño de balconera que hemos querido que represente a la Semana Santa de Linares como tal. Por eso no lleva ni el escudo de la agrupación de Cofradías ni lleva el escudo del Ayuntamiento de Linares, sino que lleva un escudo que va a representar a la Semana Santa de nuestra ciudad y que, en consenso con la agrupación de Cofradías, pues vimos que era el diseño más acertado. Este bando lo que pide es la colaboración a los vecinos y vecinas de Linares de estas calles para que coloquen las balconeras en los propietarios de las primeras viviendas, de los pisos de primera planta. Esto es un proyecto que comienza este año, un proyecto que lleva muchos años en la cabeza de la agrupación de Cofradías, también en propuesta de Cofrades de nuestra ciudad y que en el Ayuntamiento hemos visto que era un momento oportuno para realizarlo, porque no solamente ayuda a embellecer también la Semana Santa de nuestra ciudad, como todos sabemos, de Interés Turístico Nacional de Andalucía, y que tiene, además, este año su aniversario, sino que, además, pues nos ayuda a que se vea engalanado, se vea bonito la parte más comercial de nuestra ciudad los días donde más visitantes vienen a Linares. Por este motivo, está aquí la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares, y es que cuando presentamos la propuesta a CIL de que íbamos a intentar llegar a cuantas más calles pudiéramos –evidentemente ya tenemos este año un presupuesto justo para esto–, pero a CIL se quiso sumar a esta iniciativa y quiso colaborar también en la compra de más balconeras para que hubiera más calles donde llegara esta decoración. Por lo cual, pues, quiero agradecer públicamente por el que CIL se haya sumado de esta manera activa a esta iniciativa y esperemos, estamos convencidos, que en los próximos años se irá aumentando y iremos teniendo más calles y más balcones con esta imagen que, al final, las va a dejar nuestra ciudad bastante bonita. Continúo también con otra propuesta más en cuanto al tema de mejora en materia de comercio y en materia de imagen de nuestra Semana Santa. Desde hace bastantes años nuestra crea oficial instala unos panes de madera que necesita la estructura de la crea oficial y que los comerciantes de la zona se quejan de que se les tapa, se les deja sin luz durante esos días. Evidentemente agradecemos que los comerciantes, por mucho que nos trasladen esta queja, colaboran todos los años y ahí está la crea oficial desde hace muchísimos años. Pero había que escuchar esa demanda y lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento, también por petición de la agrupación de demanda de cofradías, lo que hemos hecho ha sido sustituir los paneles de madera por unos paneles translúcidos, que van a facilitar que pase la luz perfectamente y que los comercios, pues, no se queden tapados y, bueno, pues, no se les perjudique en la semana, quizás, de mayor cantidad, junto con la Feria de San Agustín, de visitantes a nuestra ciudad. Por lo cual, otra iniciativa por parte del Ayuntamiento de Linares, del área de comercio, que es la sustitución de esos paneles de madera, tal y como nos reclamaba el comercio de Linares y que también, pues, va a ayudar a temas de ella, la crea oficial, porque, por su estética, pues, va a quedar bastante mejor. Y yo, antes de darle la palabra a mis compañeros de mesa, anunciar una iniciativa más para esta…, otra actividad más para esta Semana Santa. Y será que vamos a tener por primera vez un concierto de música de Semana Santa, de marchas profesionales, el sábado, el sábado día 1, en la calle Corredera de San Marcos Baja, en la puerta de los antiguos Villares París. Y, en este caso, pues, vamos a contar con una agrupación de Sona y Paz, que es una agrupación joven, con muchísimos futuros por delante y que han querido colaborar en esta iniciativa del Ayuntamiento y que el día 1, pues, nos dará a media mañana, sobre las 12 y media 1, me parece que es, pues, nos dará un concierto de marchas profesionales para, pues, dinamizar también un poco el comercio de nuestro centro, pero ya con Sona de Semana Santa, que es lo que estamos deseando que llegue. Las iniciativas que se pongan en marcha en favor de la Semana Santa, en favor del colectivo Cofrade de Linares, venga de donde vengan, pues, son de agradecer y son de reconocer, ya que una celebración tan multitudinaria y que representa tanto para la ciudad de Linares necesita de la implicación de todos. De todos he sabido todos los valores que encierra nuestra Semana Santa a nivel religioso, a nivel cultural, a nivel patrimonial y, como no, también al ser una fecha tan señalada a nivel turístico y a nivel económico para nuestra ciudad. Agradecer, por supuesto, que se hayan escuchado desde el Ayuntamiento las diferentes demandas, las diferentes necesidades planteadas desde la agrupación. Lo comentaba el concejal de comercio para que la carrera oficial, que, por cierto, ya esta semana, a mitad de semana, comenzará su instalación en la calle Sasperal, pues, cuente con esos paneles, ya que es necesario colocar unos paneles traseros en la parte del graderío de la tribuna por cuestiones de seguridad. Y, bueno, pues, que mejor que sean translúcidos, ya que esa madera quitaba luminosidad a los comercios. Y, como dice Javier, hay que escuchar a todos y tratar de que confluyan los intereses de unos con las necesidades de otros, ¿no? Entonces, gracias en ese sentido, también, como no, con estas balconeras, animamos a la colaboración de los vecinos para que engalanen sus balcones, que las calles principales de nuestro centro comercial abierto y, por ende, de nuestras estaciones de penitencia, pues, luzcan de la mejor forma posible. Ojalá que esta iniciativa vaya a más. Y, por nuestra parte, pues, emplazar a la ciudadanía a que participe en las diferentes iniciativas que llenen de contenido y de ambiente cofrade nuestra ciudad, no solamente ya en esta recta final de la acuarema, sino también durante toda la Semana Santa, emplazar a la celebración, a la asistencia de nuestro pregón de Semana Santa, que tendrá lugar este viernes de Dolores, a partir de las ocho de la tarde en el Teatro Cervantes. Y también, en muy próximos días, la apertura de la tienda de la agrupación de cofradías, un punto ya tradicional, donde encontrar todo tipo de enseres, de objetos de nuestra hermandad y cofradías, que volverá a estar instalada en la calle La Virgen, en la zona peatonal más cercana al cruce con la calle Los Riscos. Creo que no me dejo nada más, simplemente eso, animar a la ciudadanía linarense y a los foráneos a participar intensamente en nuestra Semana Santa y desearle a toda la población cofrade de Linares lo mejor y, sobre todo, a nuestra hermandad y cofradías una esplendorosa estación de penitencia de domingo de Ramos a domingo de Resurrección. En primer lugar, nosotros nos gustaría agradecerle tanto al ayuntamiento como a la agrupación de cofradías que acordaran de nosotros la hora de poder organizar este evento. Cuando nos comentaron al principio la idea, nos pareció evidentemente una grandísima idea, porque sí es cierto que, por su propia naturaleza, la Semana Santa en sí, las procesiones, los pasos, embellecen el centro de la ciudad y, por tanto, salimos beneficiados el sector comercial, el hacer un acto como este en el que se engalana de una manera específica, unánime y homogénea, pues yo creo que engrandece la fiesta y la participación ciudadana. Como estaba diciendo, desde que nos lo dijeron y que nos pareciera una grandísima idea, nos pusimos a su disposición para poder ampliar un poco, como bien ha dicho el concejal, la zona a la que se podría llegar con estas balconeras. Con la iniciativa, además, y con la idea muy clara de que no va a ser la primera, sino que vamos a intentar, entre unos y otros, que sean para más años, que haya cada vez más plantas y más calles, porque va a ir en beneficio de toda la ciudad. Y también, por supuesto, nos pusimos a su disposición en las labores puramente logísticas, a la hora casi de distribuir las balconeras y luego de recogerlas, porque esperamos de la buena colaboración de la ciudadanía y sean devueltas para poder utilizarlas también el año que viene, que no sea más que un gasto, que sea una inversión que vamos a seguir desarrollando. Igualmente, tengo que agradecer también al ayuntamiento y a la agrupación de hermandad del cofradía el hecho de que se hayan tenido en cuenta la queja sostenible que venían manteniendo los comercios de la zona, sobre todo disáspera. Una queja que no era, evidentemente, digamos, como el planteamiento de una disputa enorme, pero sí pidiendo un poco la colaboración y que se entendiera. Evidentemente, esas maderas no dejaban pasar la luz y además tenían, vamos a decir, un dudoso gusto de decoración. Con lo que esta idea que se ha tenido de poner unas vallas, como si dijéramos, más traslúcidas y con una alegoría mucho más propia de la ciudad y del entorno, pues van a ayudarnos todos a estar mejor. Quiero acabar dando de nuevo las gracias y que esperemos poder oír a la banda allí también en nuestro centro comercial abierto el viernes, o mejor dicho, el sábado, a partir de las 12. Y nada, animar a la ciudadanía que participe, que sea en serio y que nos ayuden también en la recogida de las balconeras. Quiero agradecer al ayuntamiento, en concreto a la concejalía de comercio y en particular a don Javier Palacios, el poder ofrecernos a la banda de música Nuestra Señora de la Paz, que pertenece a la asociación nuestra de Sona y Paz, la posibilidad de dar el concierto que da el pistoletazo de salida a la Semana Santa, porque es justo el día previo al Domingo de Ramos, donde ya va oliendo a incienso. A nosotros nos viene muy bien ponernos en la calle. Bueno, el viernes, justo el día de antes, estaremos acompañando a Nuestra Señora de los Dolores en Jabalquinto. Y al día siguiente, el Domingo de Ramos, estaremos con Nuestra Señora de la Paz por la cofradera de la Santa Cena. Es decir, que nos espera un fin de semana muy movido. Pero no hace especial ilusión poder ofrecer un concierto en la calle, porque hemos dado también concierto en el Pósito hace tres semanas así, para Cáritas, o en la barrera de la Paz, en el centro parroquial también para Cáritas. Pero una banda tiene que huirse no solamente en los sitios cerrados, sino también en la calle y ponerlo a la disposición del pueblo, de la ciudad, de que toda la gente que pase por la calle, pues tenga bien escucharnos y disfrutar, espero, con la música que nosotros hacemos. Quiero también decir cuál es el programa, más o menos el programa que nosotros vamos a ir ofreciendo. Y va a estar dividido en dos partes. Una primera parte va a ser marcha de procesión, más bien de corte clásico, pues como Mi Esperanza, por ejemplo, o con Nación de la Macarena. Son marchas bastante, bueno, ya desde el año 68, pasan los companilleros de 1924. Y eso frente a una segunda parte, que va a ser bastante novedosa, espero yo, con marchas desde 2012, 2015. Incluso un par de ellas, como pasa la Virgen de la Candelaria, que es de 2021, o la Rosa del Lunes Santo, que también es de 2021, prácticamente se han tratado solamente una vez en el año anterior. Gracias. 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 Gracias.